Super Clean, fanáticos de la limpieza. Ayer tuvimos que tomar la determinación de la suspensión de clases por el cuadro que se veía y panorama que teníamos en la zona del alto y en la zona del oeste también, que estaba bastante complicado. Nosotros siempre hacemos, junto con Defensa Civil, un monitoreo temprano de cómo están las situaciones, ya que ellos nos facilitan imágenes de la rotonda del 18, la rotonda de Diarco, la rotonda de Acción, arriba donde está el Changomás. Entonces ahí vamos haciendo una evaluación y tratamos siempre de que sea temprana como para dar el tiempo prudencial a las familias a que tomen los recaudos para no sacar a los chicos a la calle. Así que eso fue lo que hicimos. Entendíamos que la nieve cesaba a las 11, 12 de la noche, pero sabíamos que no iban a estar las arterias principales de la zona del alto limpias como para garantizar el ingreso a los establecimientos hoy de la mañana y por eso se tomó esta determinación. Esperamos en el transcurso de la mañana evaluar, pero estimamos que en el turno tarde vamos a tener las condiciones como para garantizar las actividades. Todo esto, Santiago, justo coincide con una medida de fuerza del gremio docente. Sí, totalmente, pero bueno, no era algo que nosotros teníamos demasiada información al respecto. Tenemos un estimativo del acatamiento, pero nada más. Pero nosotros teníamos que tomar una determinación por los chicos que sí iban a asistir a los establecimientos educativos y en este marco donde el paro no es del 100%, no ofrece ninguna garantía para nosotros como para no tomar esta determinación. Es interesante esto que contás, Santiago, de cómo van tomando las decisiones. Es siempre lo que la gente quiere saber. Esta relación que se da cuerpo a cuerpo también con protección ciudadana y estos puntos estratégicos que vos mencionabas. Sí, sí, nosotros gracias a Dios tenemos total apoyo de Defensa Civil. Estamos continuamente en contacto con ellos. Nos van dando el panorama de lo que se viene. También nosotros evaluamos, depende de cómo está el panorama de un día para el otro, pero siempre tratamos de hacer las cosas con tiempo porque lo que pasa a veces cuando tomás decisiones con tiempos demasiado apretados que ya los chicos están en la calle, es lo que tratamos de que no pase.